¿Vos te acordás cuando Roberto Varadel le hizo 62 paros a Vidal en la provincia de Buenos Aires? ¿Vos sabés cuántos paros le hizo Varadel al gobernador Kicillof? Adivina, dale, te adivinaste, muy bien, cero. ¿Te acuerdas el jefe de gabinete? Manzuru se llama, Juan Manzuno Peladito, tucumano. Bueno, el gobernador. Dijo que en el gobierno había un ambiente muy lindo y de mucha colaboración. Tan bueno es el ambiente de trabajo que Estela de Carlotto tuvo que gestionar una cena en olivos entre el presidente y la vicepresidenta, que no se hablan, hace meses en el medio de la peor crisis económica del 2001, después de 30 horas sin ministro de Economía. Pero menos mal que tenemos un lindo ambiente de trabajo, ¿no? Y menos mal que la tenemos a la bata, que menos mal la nueva ministra de Economía que está tan metida con los problemas de la gente. Anoche cenaron Alberto y Cristina en la Quinta de Olivos y tranquilamente el presidente podría haber dicho, la que cena conmigo, la que cena conmigo me va a entregar. Igual les tengo noticias, aunque Cristina entregue a Alberto que lo quiera hacer, nada va a cambiar. Porque la sociedad hace rato que entendió que aunque se peleen, griten, lloren, pataleen, se diferencien, son socios, son copartícipes y son lo mismo. Ambos forman parte indisoluble de este gobierno que nos está matando, que nos está destrozando la vida a todos. Yo lo que no entiendo es la pasividad de la sociedad argentina. Ambos son responsables, ambos, los dos, ahora cada uno en una punta de la mesa, de este dólar imparable, como el dólar imparable, ¿no? A 252. Y debe quedar claro que ambos son responsables de esta inflación, proyectada en 100% para todo el año 2022. Y esto no es exageración, para nada. Lo cual sería la inflación más alta desde 1991. Se está hablando de una inflación de 10% para julio, muchachos. Ojalá que no, ojalá que la bajen. Pero con este salto del dólar que va a precios, se está hablando de 10% para julio. Pregunta, ¿dónde está la indignación del círculo rojo argentino? ¿Vos te acordás? ¿Por qué están todos tan tranquilos viendo cómo el país se derrumba? ¿Ustedes se dan cuenta la doble vara criminal de esta gente del dinerismo? Se están licuando todos, salarios, jubilaciones, pensiones, planes. ¿No hay uno solo que dé la cara? ¿Huyeron como carteristas en Constitución? No están, desaparecieron. Alberto hoy canceló el acto. No habló, se borró. ¿Vos te acordás la indignación de ciertos conductores, estrellas de la televisión argentina, con el dólar? Después de dos años y medio, finalmente el compañero Marcelo se preocupó. Se preocupó, viste que ahora tal vez hacen falta un poquito de dólares para... Por favor, cambien el rumbo. Nos vamos al iceberg directo, cada vez peor. Dólar a 280. 280. No, está bien, está bien. Qué pena que no lo vio venir cuando integraba la... Esa mesa, ¿cómo se llamaba? Esa mesa tan eficiente. Tenés la fotito con distinguidos. Mesa del hambre, la mesa esta. Con intelectuales como Martín Caparrós, Narda Lépez. Estaba bárbara. ¿Alguien sabe dónde está la mesa del hambre? Ahora no. Otra pregunta. ¿Alguien sabe dónde está la familia Moyano? Moyano, Moyano era uno, Hugo Moyano. Pablo Moyano, una familia... Yo me acuerdo al gobierno anterior le hicieron cinco paros generales. Cinco. Mirá, ámbito financiero. Los Moyano lanzaron la quinta huelga contra Macri. Solo para que recuerdes. Paros generales por presidente. A Alfonsín le metieron 13 en 6 años. Mirá qué interesante esta placa. A Menem, 8 en 10 años. A De la Rúa, 8 en 2 años. Viste cómo es el sindicalismo, ¿no? A Dualde, 2 en un año y medio. A Kirchner, 1 en 4 años. A Cristina, 5 en 8 años. Y a Macri, 5 en 4 años. Ah, y Alberto. Alberto, peor momento de la historia después del 2001-2002. Cero en 2 años y medio. Pandemia, cuarentena, inflación volando, dólar volando. Cero. En serio, ¿se alín conoce el paradero de Hugo Moyano, de Pablo Moyano, de Daer, de Michelli, de Varadel? No sé, comuníquese urgente con la producción de La Nación Más. No hay recompensa, pero nos gustaría saber si están bien por lo menos, ¿no? Dólar Blue, 252. Dólar contado con liqui, 274. Riego País, casi 2.600. Inflación, vamos camino a 100. Pobreza, 40, 50. ¿No da para salir a la calle ahora un cachito? Cachito. No les pido un paro, ¿no? Pero digo, una gacetilla con el loguito de la CTA, ¿no? Con el cosito, con el escubito de la CGT. Algo, algo chiquitito que diga, hola, estamos acá, no nos gusta. ¿Vos te acordás cuando Roberto Varadel le hizo 62 paros a Vidal en la provincia de Buenos Aires? ¿Vos sabés cuántos paros le hizo Varadel al gobernador Kicillof? Adiviná. Dale. Sí, adivinaste. Muy bien. Cero. En serio, Varadel. ¿No te parece que el salario de los docentes se está licuando un poquito con esta devaluación y esta inflación bestial? Muchachos, el salario de todos se está licuando, ¿no? De todos. Salario docente en el mundo. Mirá. Datos de la profesora Natalia Motil. Muchas gracias, Natalia. 3.700 dólares en Estados Unidos. 700 en Uruguay, 500 en Chile. Mirá. Ecuador, Perú, mirá Argentina. Abajo de todo. Mirá, 200 dólares. ¿Quiere decir que un docente de Estados Unidos gana 18 veces más que un docente argentino? O sea, un docente uruguayo gana 3 veces y medio más que un docente argentino. O sea, un docente peruano gana el doble que un docente argentino. ¿Qué nos pasó? ¿No estaría bueno que Varadel o Yasky o Alesso o López, alguien de Cetera, diga algo chiquitito de esto? Datos de la profesora Motil. Salario de un médico en el mundo. En Estados Unidos un médico, 6.000 dólares. En Brasil, 2.000. En Chile, 1.300. En Uruguay, 1.200. En Argentina, 500 dólares. Un policía en el mundo, mire. 4.300 en Estados Unidos, 1.000 en Uruguay, 1.000 en Ecuador, 900 en Brasil. Mirá Argentina, 318 dólares. Mirá un chico que arranca en McDonald's. Esto es muy interesante. Muy interesante. Un empleado de McDonald's que arranca en Estados Unidos gana 1.700 dólares. En Argentina, 374. O sea, un pibe que recién empieza en la casa de comidas rápidas gana por el mismo trabajo casi cinco veces más en Estados Unidos que en Argentina. Algo está mal. ¿No será que este gobierno nos destrozó la moneda y nos precarizó como nunca en la historia? Entonces, ¿dónde están para quejarse los artistas que decían la patria está en peligro con el dólar a 40? Es como una indignación, una furia, una angustia, una preocupación selectiva. Entonces, y cierro, estamos ante un dilema moral, porque este gobierno está terminado hace rato. Pero como vivimos en democracia, debe y va a concluir su mandato. Tiene que concluir su mandato. Ergo, ¿cómo hace el pueblo, la gente, los laburantes, la clase media para soportar un año y medio más de esta debacle? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el pueblo para seguir soportando a este presidente perdido que hace tanto daño? Esto se llama dilema, porque es un problema que no tiene solución o tiene dos soluciones malas. Que es echarlo del poder, como quiere Cristina, su jefa, lo cual sería un golpe, y está mal eso, no corresponde, es ilegal y está mal, y es inmoral. O seguir tolerando su espantosa gestión y que nos siga dañando a todos. O sea, tiene guate mala y guate peor. No hay salida. Y el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas.